¡Ey! Buenas gente forzuda. Voy a empezar una serie de vídeos resolviendo dudas sobre material. Y es que es bastante común en mis vídeos, tanto de aquí de YouTube como de Instagram, que me hagáis preguntas sobre el material. Sobre todo de Strokeman. ¿Qué materiales usar? ¿Las medidas? ¿Tipos de agarre? ¿Si grafilado? ¿Si pintado? O sea, más o menos todo esto. Consejos sobre fabricación. Y luego también algunas preguntas sobre accesorios y sobre material de powerlifting. Me lo preguntáis a mí, pero también se lo preguntáis a otros compañeros. Cuando veo algún vídeo, me fijo en los comentarios y siempre salen más o menos las mismas dudas sobre el material. Así es que podéis usar este vídeo para hacerme todas las preguntas sobre el material que tengáis. Y poco a poco yo iré haciendo recopilaciones de preguntas para ir resolviendo. Cogeré las preguntas de este vídeo, preguntas que tengo en otros vídeos, preguntas que me llegan por Instagram. Y así iré sacando la serie esta de vídeos sobre material. Hoy voy a resolver las dudas sobre la Axel Bar. El otro día en Instagram publiqué un vídeo haciendo hombros con Axel Bar. Y la verdad es que mucha gente tenía dudas sobre esta barra. ¿Qué es esta barra? ¿Para qué se usa? Y hoy, aprovechando que estoy aquí en el gimnasio y que me ha llegado un nuevo banco para entrenar, la responderé. Primero que nada, vamos a montar el banco. Ya sabéis que toca música de cámara rápida. ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacerle la prueba de resistencia. Si pasa esta prueba ya, lo pasará todo. Pues ya tenemos el banco montado. Ya lo veis. Súper robusto. Ha aguantado un Strongman de 165 kilos botando encima de él. Y bueno, muy contento la verdad. Son medidas YPF. O sea que es la misma medida que usan casi todas las competiciones para competir. Y entonces no tendré el problema de es más alto, es más bajo, no sé qué, no estoy cómodo. Con lo cual con este banco ya será perfecto. Tiene un acolchado que me gusta bastante. O sea, está acolchado pero es bastante duro. Me gusta la dureza esta del banco, que no te hundas cada vez que te tumbas. Y bueno, por fin mis escápulas las podré bloquear aquí porque con los otros bancos que tengo la verdad es que no estaba cómodo y no podía terminar de coger bien la posición. Y nada, aquí detrás veis los otros bancos que la verdad se lo están mirando con buenos ojos porque por fin dejaré de usarlos. La verdad es que cada vez que los uso los gritos de clemencia son terribles. Así es que a partir de ahora este banco será mi banco oficial. Y ahora vamos a hablar sobre la Axel Bar. Axel Bar, Axel Press, Barra Apolón, Press Apolón, todo es lo mismo. Os lo podéis encontrar de diferente forma. Dicen que Apolón era un forzudo francés y en una apuesta cogió un eje de tren y lo levantó por encima de la cabeza. O sea, haciendo el press militar con ese eje. De ahí la barra Axel. El Press Apolón sería la forma de hacerlo con una barra más ancha que la barra normal. Y la barra Axel sería la barra. Por este motivo os lo podéis encontrar de cualquier forma. Press Axel, Barra Axel, Barra Apolón, Press Apolón, pero es todo lo mismo. Entonces, sabiendo esto ya descubrimos qué es la barra. Es una barra como una olímpica con la diferencia que tiene el agarre mucho más ancho. Ahora os haré un primer plano de las dos barras y vosotros veréis que es bastante más ancho. ¿Qué diámetro tiene que ser? Pues bien, hay un montón de diámetros. Yo he usado desde 68, 70 hasta 58, que creo que es más o menos esta de aquí. Entonces, pues bueno, aquí cada uno, cada marca, cada competición, si os la encontráis en competición, os debe decir las especificaciones antes de la competición o antes de comprarla para que os hagáis una idea del diámetro que tiene. Fijaros, esto es la barra normal, ¿vale? Cuando yo cojo, cierro y me cierra toda la mano. Y puedo usar el Hook Grip, ¿vale? Si nos vamos a la Axel Bar, esta de aquí, ¿vale? Fijaros, no me llegan ni a tocar los dedos. Ahora que habéis visto la diferencia entre las dos barras, entenderéis la dificultad de usar esta. Al tener un agarre mucho más ancho, dificulta bastante el ejercicio. Se suele usar en Strongman más que nada. Hay una prueba específica que es el press Axel o el press Apollon, que bueno, que se hace press militar por encima de la cabeza. Con la dificultad que la barra sale desde el suelo. Obviamente, con un agarre tan ancho no puedes hacer un clip normal como en halterofilia. Tiene que ser a dos tiempos. Normalmente, hasta encima del cinturón y de encima del cinturón hasta el pecho. Cambias el agarre arriba. Tengo un vídeo aquí en el canal explicándolo. Pero en Strongman es una prueba específica. Pero luego todos la usamos para mejorar el agarre y para buscar un trabajo diferente que en la barra normal. Remos, bíceps, tríceps, hasta sentadilla he visto yo hacer con la barra Axel. Con lo cual dificulta un poco más el ejercicio y buscas trabajar de forma diferente que esto siempre va bien. Los Strongmans la usamos mucho porque, como os he dicho, fuerza bastante el agarre. Y el ABC de un Strongman, pues el A es el agarre. Un Strongman tiene que tener un buen agarre. Con lo cual, la barra Axel es un perfecto complemento a las maletas, al peso muerto. Algún día, por ejemplo, peso muerto, con barra Polón, obviamente cargas muchos menos kilos. Algún día los remos, pues con la barra Polón, cargas menos kilos, fuerzas más el brazo. Y te ayuda a tener un mejor agarre. Así es que la Axel Bar es un muy buen complemento para hacer todos esos ejercicios que ya os he comentado. ¿Qué tenéis que tener en cuenta a la hora de escoger una barra Axel? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es la zona donde metéis los discos. Que sea del diámetro que tenéis los discos. O sea, no cojáis un diámetro olímpico como es esta si tenéis los discos de agujero pequeño. Entonces, primero que nada, fijaros en la zona donde metéis los discos que sea adecuada para los discos que vosotros tenéis o tenéis en vuestro gimnasio. Luego, una cosa muy importante es el Grip. La zona donde coges. ¿Por qué? Porque ya que dificulta muchísimo el agarre, tener un buen Grip es importante. Porque si no, lo que pasa es que al final nos iremos a usarla con agarraderas. Y la verdad es que yo nunca la he usado con agarraderas. Y si está hecha así, es para usarlas sin agarraderas. Entonces, el Grip de la barra. Hay varios tipos de Grip. Hay que vienen sin ningún tipo de Grip. Totalmente pintadas, lisas. Hay que vienen con un Grip de barra olímpica normal. Hay que vienen con un Grip de barra olímpica exagerado. Y hay que vienen como esta, que es una pintura texturizada. Que lo que hace es que no tiene un Grip como el mejor Grip, como el mejor grafilado de barra. Sino que está entre medias. Está en medio de liso y grafilado. ¿Por qué me gusta a mí este tipo de agarre? La verdad es que cuando vamos a competir, no sabemos qué barra nos vamos a encontrar. Y esta barra está tan lejos de un buen Grip como de un mal Grip. Entonces está en medio. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a competir y me encuentro una barra lisa. Pues, habiendo entrenado con esta barra, no estaré tan lejos de aquel Grip. No, digamos, no será tan diferente. O si me voy a competir y hay un grafilado en la barra perfecto, pues mejor aún. Yo estaré acostumbrado a entrenar con un Grip un poco por debajo del que voy a competir. Con lo cual, puedo salir beneficiado. Esto ya es a gustos. Hay gente que le gusta un grafilado fuerte. Hay gente que le duele el grafilado en las manos y busca un grafilado más fino. Pero sí que os tenéis que fijar en el tema del Grip. Yo lo preguntaría siempre y, como mínimo, el agarre texturizado. El Grip texturizado. Que venga pintado en la pintura esta, que es como si fuera como una arena. ¿Sabes? Que no es la pintura lisa normal. Porque la pintura lisa normal, ya os he dicho, resbala mucho. Y al final terminaréis cogiendo agarres y quitando efectividad a la barra. Esto sería un grafilado normal de barra. ¿Vale? Un grafilado normal de barra. Esta sería la, digamos, la texturizada. La pintura texturizada. ¿Vale? Vemos que aquí en la contraluz se ve como un poco rugoso. Y aquí en esta barra podríamos ver lo que es la barra pintada normal, con pintura. ¿Vale? Esto es totalmente liso y resbala. Y luego también la medida de la barra. Que sea por lo menos de dos metros. Porque si es más pequeña a la hora de hacer según qué ejercicio, viene mal coger algo tan estrecho. Imaginaos que esta barra fuese así. Como es una barra que tienes que trabajar apoyándotela y todo esto. La verdad es que, sobre todo, para hacer la prueba de Strokeman. Como más grande, mejor. Como más grande, mejor. Y una cosa importante también, más que nada, si va a estar en un gimnasio o la va a tener que usar más de una persona, es el peso de ella. Hay barras que son totalmente macizas. Y solas ya se van a los 50, 40, 60 kilos. Solo la barra. Entonces, obviamente, esta barra no la podrá usar todo el mundo. Esta, en concreto, es hueca de dentro. ¿Vale? Y pesa aproximadamente unos 7 kilos. Con lo cual, más o menos, toda la gente puede realizar todos los ejercicios que quiera con esta barra. Por ejemplo, un principiante podría hacer remo con esta barra sin meter discos. Y una persona más avanzada, pues, hasta que no le quepan los discos en la barra. Entonces, también, al no tener el peso ella, pues, lo puede usar más gente. Y es una cosa a tener bastante en cuenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro lo del presa polón, barra axel, presa axel, barra polón. Y para qué se usa. Si tenéis alguna duda sobre esto, dejadlo en los comentarios y estaré encantado en responderosla. Y si tenéis alguna duda sobre cualquier otro tipo de material, también hacedla. Yo haré una recopilación de las preguntas y poco a poco iré sacando vídeos. Hasta aquí este vídeo. Nos vemos en próximos. Salud y fuerza. Y como siempre, dos opciones. Suscribiros. O a ver el siguiente vídeo.